hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy el señor youtube y en esta ocasión en instagram me escribió una chica de que estaba empezando a hacer sus ediciones con photoshop y en esta ocasión ella quiere hacer un trabajo y no sabe cómo poner una imagen en blanco y negro bueno es totalmente sencillo ok vamos a restablecer los colores vamos a archivo vamos a abrir una imagen vamos a abrir la imagen está vamos a ponerlo está de tony stark voy a darle un zoom por ahí está bien sin abrir capas ni nada eso sí tendríamos que desbloquear la imagen para trabajarla damos un doble clic en el candado y le ponemos ok para esto no sabíamos nos vamos a este iconito que sería este la la capa de relleno o capa de ajuste damos un clic ahí y nos iríamos a tono saturación nos abre aquí el tono saturación y aquí podríamos cambiar ven que si yo hago esto en la luminosidad pues me pone este más tenue o más oscuro pero nosotros queremos ponerlo a blanco y negro entonces nosotros lo que haríamos es bajar la saturación más o menos por ahí así o en su defecto la bajaremos toda y así es como crearíamos una imagen en color blanco y negro así que nada pues eso es todo espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse al canal darle like comentar y esta chica que se llama brendis rezaida le mando un saludo hasta chile porque fue ella en la que me pidió que hiciera esto de así que de nuevo repito el proceso únicamente se van aquí donde tienen su capa se van al iconito bueno para los que tienen un photoshop 66 les aparece lo mismo que sea capa de relleno capa de ajuste tono saturación y le bajarían esto así ok le bajarían la saturación a un menos 100 aunque en la luminosidad se la dejan tal y como está para que no lo muevan a otra cosa y así harían un efecto en blanco y negro obviamente aquí se ve un poco más la imagen porque está en en calidad baja pero así estaría ok así que eso sería todo yo me despido soy el señor youtube nos vemos hasta la próxima